Traigo la riata en la mano y voy a tirarle un lazo Traigo la riata en la mano y voy a tirarle un lazo A esa bonita potranca que se me anda revelando Seguro estoy que muy pronto la voy a andar jineteando Hace unos días que la he visto paseando por mis terrenos Si me le acerco ella corre, se espanta con mi sombrero Tal vez ya la habrá asustado algún coyote matrero Pero me gusta su estampa y el negro de su pelaje De su pecho y sus erancas, mejor no seguir hablando A domar esa potranca, traigo la riata en la mano Hace unos días que la he visto paseando por mis terrenos Si me le acerco ella corre, se espanta con mi sombrero Tal vez ya la habrá asustado algún coyote matrero Adentro de mis corrales cuando la tenga conmigo La voy a hacer a mi paso y voy a quitarle el brío De pina estampa como ella, tendrá que darme un potrillo Pero me gusta su estampa y el negro de su pelaje De su pecho y sus erancas, mejor no seguir hablando A domar esa potranca, traigo la riata en la mano